El estado de Tlaxcala es en proporción territorial el más pequeño de la república, sin embargo, es un estado con gran riqueza cultural e histórica. Muchos de los primeros acontecimientos históricos que sucedieron ahí, como fue el primer bautizo de América Continental, el primer taco y la primera corrida de toros, por mencionar unos pocos, se llevaron dentro del territorio tlaxcarteca. Apoyemos a nuestros artesanos comprando sus productos en la página mexicoartesanal.com